bueno ahora la parte de crear el mantenimiento para la parte de ljb quedó listo al menos el método insert de el facado de alumnos aquí tenemos un método de test para guardar los alumnos ese lo vamos a probar de alguna manera ya lo probamos bueno la forma de probarlo sería con un buen método entonces aquí he comentariado yo el web service y el web método lo voy a descomentariar para poder probarlo nuevamente sólo para que quede la demo web service y la parte del web método guardamos y probamos ahí he codificado algunas reglas básicas para lo que es el guardar alumnos test y acá vamos a hacer un deployment para poder probar todos los formularios hemos dicho el método ese de guardar alumnos test lo vamos a probar para que se vea que está funcionando y después lo más consumir ya del formulario web está realizando el proceso de deployment ahorita para arriba 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 y luego luego ya está publicado ya probamos nos venimos a la parte del servidor la fish expandimos en el nodo de web service y refrescamos y nos aparece el web service y le damos test todo el archígono que el carnet de 10 caracteres hier ponemos a lo podemos guardar así o con el correo pero vamos ya con la fecha de nacimiento que no me la puedo pero vamos a hacer digamos que sería el 16 de no sé de junio creo que es este mes el 06 de 1934 por poner un ejemplo y le damos a guardar y ahí nos lleva una sección veamos a ver a qué se debe esta sección está devolviendo una sección pero realmente si no sé qué se deberá vamos a ponerle un logger ahí al método digamos que acá el consumer logger punto error y que diga error generado y el error se deploya nuevamente y probamos que es el de ellos van a buscar a mí su nombre o no se van a buscar bueno no esperamos nuevamente le llamamos a la página y aquí probamos intentamos guardar nuevamente y da ese error y vemos la parte del output a ver qué es lo que se produce aquí está el error ya error al insertar alumnos hacia la base de datos y aquí nos dice que es en la línea 162 el alumno para acá acá y o este aquí en esta línea cuando estamos tratando de guardar el alumno y solo que el problema sea por la fecha como que no le estaba generando correctamente el parceo o algo así es un problema de seguridad según creo según lo que se puede apreciar ahí dice security manager por un método veamos entonces este security manager puede estar relacionado a este archivo de binks que tenemos acá está en la parte de configuration files y este binks lo tendríamos que eliminar y agregar prácticamente acá el deployment descriptor y con eso sería la parte ya volveríamos a hacer otro deployment clean build y mandaríamos y yo creo que con eso se corregiría el problema de la seguridad deploy y volvemos a cargar el web service y le ponemos y seguimos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 limpeamos la terminal pero vamos nada menos vale veamos que puede haber pasado bueno bueno no nos está dando mayor idea de lo que está sucediendo vamos a imprimir el error vamos a ver estamos hablando que nos está tronando en esta parte de acá entonces aquí vamos a ponerle otro logro para poder saber que nos está pasando y aquí le vamos a poner ya está publicando nuevamente y probamos y nos está publicando la terminal y probamos nuevamente mandamos acá y veamos que es lo que nos está generando y aquí da varias cosas entonces el carnet está muy largo pero en general el carnet es muy largo solo es de 10 caracteres creo yo o de 12 no sé entonces ahí está el problema entonces si nos movemos para atrás y aquí lo ponemos de 10 caracteres uno, dos bueno voy a poner aquí contadito sería ese uno, dos, cuatro seis, ocho, diez ahí está si nos deja todos esos errores sería de depurarlo más entonces ahí nos estamos mandando ya la salida entonces ya el método ya funciona vale ahora ya con el método probado que funciona bueno funciona más o menos hay que validarlo más y acá probamos nosotros entonces buscarlo ahí tenemos nuestro enterprise java bean vean y vamos a crear nuestro cliente vean para crear nuestro cliente vamos a darle soporte a nuestra aplicación web a nivel de faces vamos a agregar el framework de faces vamos a decir queremos utilizar java server faces y la versión 2.1 la configuración va a ser asterisco punto page así se va a llamarle a todas las páginas y los componentes no le voy a agregar componentes extras solo puro faces vale 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 ya le agregué soporte para faces y ahora aquí a este me agrego automáticamente el web el web gml y voy a agregar acá en webin el archivo de configuración de faces el jtsf faces configuration que lo puedo obtener desde acá también en la parte de ya va a ser jtsf faces configuration el estándar el nombre estándar me lo genero va a estar seguido de eso lo voy a generar acá en vista controladora voy a generar un manager bin para poder trabajar acá le digo otros le digo ya va a ser volfaces jtsf manager bin y aquí le voy a decir alumnos form digamos o alumno bin alumno bin digamos vamos a meter acá el configuration file va a ser en ámbito de request y aquí va a ser implementamos aquí serializable el formulario para la lectura de los datos de alumno vamos a manejar en ámbito de request le damos finish implementamos aquí serializable implementamos aquí serializable después vamos a agregar una referencia ljb a ver si nos permite porque ese es un bug que acabo de descubrir de netbeens que no nos permite que si le digo call enterprise java beans y si yo busco acá no me va a dar la referencia cabal veis entonces vamos a hacer un truco para que nos podamos hacer la referencia ljb vamos a agarrar nuestro facade nuestro nuevo facade y le vamos a decir acá verlo le vamos a comentariar que sea un web service ya lo probamos como web service lo vamos a comentariar ahorita le vamos a decir que ya no va a ser un web service solo fui para pruebas nada más verlo le vamos a decir acá y vamos a hacer una parte del web método también que teníamos vamos a comentariar y luego vamos a hacer un clean bill hacemos un clean bill hacemos un clean bill y luego hacemos un deployment y ahí verifiquemos si es que ya nos están haciendo si ya nos aparece el alumno facade entonces ya podría yo venirme a mi manager bing que es el alumno bing y decir voy a utilizar un jb le digo insertar código call enterprise java bing y debería bueno no me la referencia está perdida bueno no lo encuentran bueno no lo encuentran a veces a veces a veces tenemos un problema aquí que ya se soluciona cerrando el IDE pues si entonces yo creo que rompamos el IDE bueno luego vuelvo a abrirlo otra vez nuevamente el IDE y ya debería de funcionar ahí tiene un problema en el bing que hemos descubierto hace poco al menos en el parche 1 del 72 que si codificamos un jb o un web service si solo uno de los dos permite verlo no se puede no se puede bueno esperemos que cargue aquí está escaneando por los ejb voy a aparecer ahí graficado el ejb ahí está voy a aparecer graficado hoy veamos si nuestra referencia aquí nuestra referencia es de jb hoy si ya me aparece entonces abro acá nuestro manager bing y le digo acá insertar código call enterprise java bing y hoy si vea mi vía interfaz local y aquí lo mando a llamar vea y ahí tengo mi referencia a ljb seguido de eso vamos a crear un objeto para guardar toda la información del formulario de alumno entonces se va a llamar alumnos DTO de tipo de alumnos DTO y se va a llamar alumno ahí voy a guardar la información actual género también uno se llama los getter y los setter para en este caso género getter y setter para el alumno la variable alumno donde voy a guardar toda la información del alumno guardar el formulario y tengo cuidado con que cuando le den getter a esta propiedad de este manager bing verifico que la variable alumno si la variable alumno es new entonces la instancio voy a instanciarla voy a decir que alumno tiene que ser igual a new alumno DTO para que pueda almacenar la información porque si no está instanciado no podríamos guardar la información vale después de eso vamos a necesitar un método por medio del cual vamos a guardar la información vamos a crear un método que se va a llamar public void guardar información verdad y esto va a manejar un evento de tipo action event este evento es de tipo java x faces event action event de este tipo y entonces en esencia lo que se va a hacer vamos a decir aquí verdad si verdad si alumno es diferente de null es diferente de null entonces voy a ejecutar aquí el proceso de guardado prácticamente le vamos a decir alumnosfacade. y ahí le vamos a decir guardar alumnos y el alumno que tenemos actualmente y aquí le voy a y acá le voy a dar con un trae cash vean y acá voy a capturar la información de salida en esta variable bueno aquí vamos a poner una variable de tipo alumno de pto y entonces que esta va a ser la salida inicializada en null primeramente y esto sería la salida y esto sería la salida ser igual a la salida del comando ese de guardarlo agregó un logger también por acá vamos a agregar vamos a agregar una variable de tipo log solo que voy a quitar esta parte del java util login que no voy a utilizar ese el standard que me sugiere el jdk sino que voy a decir aquí logger.getlogger perdón y aquí le digo alumno bin de esa manera y entonces aquí ya me vengo y pongo acá en vez de y aquí le digo en este caso aquí puedo hacer logger sin caso de error le digo aquí error al guardar el alumno y ya vamos a mandar un mensaje para la interfaz gráfica para que lo vea el usuario vale en caso contrario si lo hizo bien aquí entonces vamos a decir si salida y es diferente de null entonces en ese caso vamos a mandar un mensaje que diga verdad y le preguntamos al señor vamos a mandar un mensaje a la vista del java server faces vamos a crear aquí un método que se va a llamar public voy add message vamos a agregar así le vamos a decir el string el mensaje o adicionar mensaje le vamos a poner en español adicionar mensaje le vamos a poner en español adicionar mensaje con ese vamos a mandar a llamar para mandar a imprimir un mensaje entonces aquí le vamos a decir faces context ad current instant add message aquí el clean id es en que componente queremos pintar el error pero en este caso le va a decir null no lo queremos pintar sobre un componente específico sino en general y aquí le vamos a decir new faces message y le vamos a decir el mensaje aquí sería el mensaje que nos están dando y de esa manera vamos a estar creando el mensaje entonces aquí le vamos a decir si esto fue así le vamos a decir le vamos a adicionar un mensaje le vamos a decir se ingresó un alumno con id y vamos a imprimir el id que se generó y le decimos aquí salida punto getid y eso imprimiríamos en caso contrario si dio un error acá le vamos a decir aquí le vamos a adicionar un mensaje también solo queremos decir mejor vamos a crear otro método bueno esto que sean privados porque solo van a ser utilizados aquí pero van a ser de tipo privado lo mismo caso adicionar y error sería error y aquí le vamos a decir mensaje de error y aquí lo vamos a adicionar y aquí lo vamos a adicionar entonces la misma historia le vamos a adicionar y aquí lo vamos a adicionar y aquí le digo no se va a poner sobre ningún componente en especial le va a decir new new faces message y aquí le vamos a adicionar el severity el summary y el detail le vamos a agregar el error que nos están mandando y aquí en detail le vamos a agregar el error que nos están mandando y aquí de esta manera tengo ya muy codificado la parte del error entonces aquí en la parte del cache si da algún error acá vamos a mandar a decir vea a ver abre le se llama adicionar error le va a decir error al guardar el alumno entonces ahí ya tengo prácticamente el guardar vea aquí creemos la página ya tenemos casi todo creemos la página ahora creamos la página aquí verdad en webpeis Y aquí podemos crear la webpages nuevo, otros, ya va a ser ver faces, y que le decimos, ya va a ser ver, que sería jsfpage, le decimos que se va a llamar mantenimiento, le vamos a decir que se va a llamar alumnos, y lo generamos, vean, de notación de facelets. Y ahora ya está pensando, bueno, seguido de eso, ya podría yo acá, este, modificar el webxml, acá en la parte del pages, para decirle que lo que voy a mandar a llamar va a ser alumnos, vean, que va a ser alumnos.page, la página principal, vean, aquí lo guardo, aquí tengo la que va a ser alumnos.page, la página inicial, vean, vale, seguido de eso, entonces yo creo, vengo y abro la página de alumnos, y comienzo a codificarla, entonces aquí le vamos a poner mantenimiento de alumnos, por ejemplo. aquí le voy a poner un h2.outfitformat, aquí le digo vale, aquí sería mantenimiento de alumnos, aquí le voy a poner un h1 para poner esta parte, y aquí sería, tendría aquí el título, y luego empiezo a crear un formulario, le pongo un nombre al formulario, el id, ese sería form1, luego de eso, este, qué más, bueno, voy a poner una caja para los posibles errores que ocurran, vean, aquí podemos poner, para los errores que ocurran, le puedo decir aquí h2.message, y aquí le digo como se llama el id, mensaje, vean, los mensajes de salida, o de error, y aquí le voy a decir, show detail true, vean, y acá voy a empezar a ya diseñar, vean, voy a utilizar aparte de la anotación de los elementos html, también voy a utilizar la parte de los facelets, y aquí voy a utilizar para ese propósito, el corea, entonces aquí me voy a crear un grid, para guardar todos los componentes del formulario, entonces me creo un panel grid, vean, con columnas, de dos columnas, y aquí voy a ir poniendo los componentes para que me genere dos columnas, por label, label, input, label, input, entonces primero, un output label, que con el id este va a ser para, que va a ser aquí, bueno, sin id, vean, el value de este, es el, aquí sería, primero iría el carnet, vean, y aquí sería como se llama, este label va a ser para, el carnet, para el elemento carnet, y acá vamos a ingresar, vean, y acá vamos a poner un h dos puntos input text, el id va a ser este carnet, y el valor va a estar orientado a, que se almacene en, en alumno bin, en, en la propiedad alumno, en la variable carnet, ¿verdad? y vamos a decir que es, este, required, esta base es requerido, tiene que ir, required message, ese campo es requerido, le ponemos que true, y al required message, le ponemos que, que es, el carnet es requerido, carnet es requerido, de ahí lo mismo sería, para los nombres y los apellidos, de manera similar, lo copio, lo pego a continuación, solo le queda de cambio, entonces aquí sería, sería carnet, ahí sería nombre, esto es lo que va a parecer visible al usuario, y aquí sería, nombre, aquí sería, nombre, y aquí ya le diría, va, entonces aquí sería, nombre, es requerido, entonces los nombres son requeridos, y aquí sería el mensaje de error, en caso de que no lo ingresen, y ahí sería el carnet, nombre, los apellidos, y aquí le digo, que vamos a hacer, vamos a guardar la información, en la propiedad apellido, de la variable, de la variable instancia alumno, del manager BIN, y aquí le digo, los, dos, 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 dos la misma historia también el carnet sólo que el carnet no es requerido sería el correo que diga el correo no es requerido el correo este correo el tipo de piezas y el derecho permanente y éste ya no es requerido el correo es opcional de ahí para la fecha tener como por default el java server faces los componentes no traen nada para fecha entonces no vamos a ingeniar alguna forma de guardarlo bueno lo que vamos a hacer para poder guardar la fecha y que vamos a crear algunos combos vamos a seleccionar ahí el prácticamente el día el mes y el año prácticamente entonces de esa forma entonces queremos esos combos en el alumno ping vamos a generarlo entonces puede crear otra variable que le va a hacer este private vamos a generar una lista de select items select items es una clase que se utiliza para modelarlos en los combo boxes vean ahí para algún otro elemento así como un radio button o un checkbox entonces aquí sería vamos a ponerle ítems pero si dijo que pareció bien días aquí irían los días vean vean aquí lo vamos a inicializar de un solo como un nuevo ArrayList y aquí vamos a poner un select item vean ahorita vacío inicialmente creo otro para generar para generar lo que serían los ítems para los meses y para generar los ítems para los años los años vamos a ingeniarlos de 1900 hasta la fecha actual tal vez digamos después cuando se podemos generar algunos métodos que populen esa información a continuación vean a continuación del constructor podríamos generar acá algo así como un método vamos a generar un método de tipo privado que se llame popular días y que vamos a generar los días vamos a generar entonces entonces vamos a generar lo siguiente vamos a hacer for integer desde que i vale desde que i vale 1 hasta para los 10 ir hasta el 31 incluyendo ambos límites incremento de 1 entonces va a generar Vamos a generar en este caso los combos de los divas Prácticamente acá, veamos Vamos a decir lo siguiente Si los ítems divas Si están vacíos, entonces hago este proceso Entonces aquí empezamos a llenarlo y vamos diciendo Items 10.advert Aquí le digo new Items Aquí le digo el valor y el label El valor sería Este Un Un sería Integer.valueoff Del valor iber Y acá el label también sería la misma historia A ver Integer.valueoff Delive también, vean Bueno, aquí Bueno, y esto lo voy a pasar a un string, vean Registrar el egreso Porque tienes el label, vean Entonces lo paso a string Y de esa manera Adiciono los divas Para poder llenar voy a crear un método inicializador Le vamos a decir private void init Aquí voy a inicializar todos los elementos del interfaz gráfico En este caso los combos Le voy a decir aquí Que una vez construido, digamos El manager bin Post constru Una vez construido, entonces voy a mandar a llamar el método popular Dieter Primeramente De ahí voy a tener un método parecido Este se va a llamar Popular Meses Ese está bonito Está chulo Y aquí le digo Vean Si Los items de los meses Están vacíos Entonces En ese caso Vienen aquí Los items de los meses Entonces aquí le digo que Va a ir desde igual 1 Hasta 12, vean Ambos inclusive Para los meses Vean Vean Y aquí le digo Y aquí le digo Items Meses .adf Y aquí le digo New SelectItem En lo mismo va Le digo Inventeger.valued Bueno Aquí sería mejor Poner los meses vean Poner los meses En vez de Poner ¿Cómo se llama? Así Así El mes Así solo con el número La primera aproximación La vamos a hacer así Solo con el número Quizá Y de ahí Sí Sí Pues sí Tenemos que hacer Y aquí Va a hacer Y Aquí Lo va a hacer Tuister Y ahí Estarían los meses Entonces aquí En el método inicializar Le digo Popular meses Popular meses Y Lo último Y lo último sería Popular los años Perdón Entonces aquí le digo Le digo Popular Años Y aquí lo voy a llamar Entonces le digo Si vean Si no están inicializados Ítem De los años Entonces aquí le digo 40 Y aquí sería Vamos a ir a comenzar desde el año Pero Es el que Es el que Es el que Se puede modificar Hasta el año Actual Vean Cómo calculamos el año Actual Porque como por aquí Bueno el año Actual Sería así Vamos a crear una fecha Porque yo no sé Ajá Exacto Fecha actual Vean Donde digan El usuario Que se ha rodeado Bueno L Por Espera Ajá Entonces aquí Aparecería L Y Acá vamos a crear Un objeto de tipo Vamos a crear un objeto Simple y Format Acá Esa sería que estamos No sería No 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 lo estaremos metiendo Simple Date Format Después quedaría Que pantalla Para verlo Quedaría la pantalla Dele ¿Verdad? Es que aquí Vamos a convertir Entonces Este Vamos a De la fecha actual Solo queremos el año Entonces En este formato Vean Lo vamos a dejar Estático Por si lo queremos cambiar Para utilizarlo de otra manera Este es para El año Y ahí Para como vamos a necesitar Después Bueno ahorita Dejémoslo así Vamos a necesitar otro Que es para la fecha completa Para aparecer la fecha completa Otro Otro simple formato Vamos a utilizar Es que va a manejar Fecha completa Esto Lo vamos a dejar Lo vamos a dejar Vean Día Año Esto Sería para cuando Para el año Y ahorita Para el año Solo vamos a Agarrar la fecha Y le vamos a sacar el año Entonces decimos aquí Vean Vamos a sacar el año Y aquí le decimos SDF Year Y le voy a decir aquí Este Formateo La fecha Para obtener solo el año Ahorita En formato string Y luego A eso le digo Y le digo Integra Punto Value Y le digo El año Alguien Valio Incluso este año Y de ahí Solo adiciono Sería Items Años Punto A Newer Select Item Y le agrego El valor Sería Inten Punto Value Libre Y ese es el valor Y de ahí Sería Como se llama Vale Enter Punto Value Of Sería Y Stream Vean Va Y ahí Aquí tenemos Solo le digo Que popule años También Popular años Y de esa manera Ya tengo También los combos Prácticamente Solo los voy a agregar Acá En la página de alumno Vean Entonces aquí vamos a decir Vean Opus Label Vamos a decir Value Selecciona la fecha de nacimiento Este va a ser Este va a ser post Este De chanak Digamos Vean Selecciona la fecha de nacimiento ¿Verdad? 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 Y de ahí Voy a utilizar Un otro Output panel ¿Verdad? 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 Y acá voy a agregar los Los combos O sea Que queden O sea en dos volumen Siempre Y aquí agrego ¿Verdad? Un H2. Select One Menu Son los combos Select One Menu Este La IDVA Se va a llamar Este sería para el día Digamos IDDIA Un día Este El valor ¿Dónde voy a ir a guardar El valor De estos combos? ¿Dónde puedo guardar el valor de estos combos? ¿Los puedo leer? ¿Cómo se llama? Bueno, como estos son datos temporales Para después procesar la fecha Voy a crear algunos campos acá Voy a crear Algunos campos acá Un private Integer Aquí vamos a guardar el DIG Private Private Integer El Mes Y Private Integer El Año Y Y Hago Y Hago Lógicamente Para esas propiedades Y ahí voy a guardar temporalmente los valores Sería Sería Día Mes Año Y Y Ah, también para los ítems de días y de meses y de años También un mesito Para los SDF No Ni para el FACAD Entonces voy a generar todo esos Montón de getter y setter ¿Verdad? Para poder utilizarlos Va, entonces decía Podría enlazarlo Entonces digo yo Aquí el valor de que seleccione de este combo Se va a ir a guardar a Alumnopin Día Ahí se va a guardar y Este no es obligatorio que lo seleccione Entonces aquí va a decir F2.selectItem ¿Verdad? ItemValue Entonces aquí Que por el valor cero Que este va a ser este Entonces para que ponga el label seleccione Digamos que seleccione Y después vamos a generar un F2.selectItems Y ahí Este Aquí le digo ItemValue ¿Verdad? Y aquí le digo De donde voy a hacer el bingn Entonces le voy a decir Este Alumnopin Punto Items10 Espérame Aquí creo que no es ItemValue Lo que es Espérame aquí ya me confundí Y ahí tengo el primero ¿Verdad? Día Día Este sería para el día Día Este sería para el día Día. Aquí la seleccione el mes. Aquí sería digital mes. Y lo último para los años. Veamos cómo va quedando la interfaz gráfica. Correamos ahorita para ver cómo se ve. Vamos a ver si queda bien la primera parte. Ya casi tengo que irme para clase. Entonces. Ahí está. Entonces ahí tenemos carnet, nombre, apellido, correo y selecciona la fecha de nacimiento. Selecciona el día, el mes y el año. Pero aparentemente no fueron inicializados los valores. Veamos qué problema se puede ver ahí. Creo que la validación de ifEntee como que no le gustó. Entonces le damos que si aquí sería itens.size, veamos. Igual o igual cero. Pongámoslo así. Que es el equivalente a ifEntee. La profiteria. Por eso yo solo te dije que pasada. Alcanza bien también. Bueno, vamos a poner cafecito a todos. No, peraí, es muy grande. Esa es Regina. Tiene que ser a la granja. Perfect. Ven aquí Ya ha valido chonga A nuestro cariño Vale Ok Como no está vacío Quizá la longitud Esto es lo que vamos a hacer Vamos a utilizar postconstruct Porque no tenemos el ámbito de vista Voy a comentariar esta parte Y voy a mandar en el constructor Lo voy a mandar a llamar Y vamos a mandar a llamar El método init Y vamos a ver que sucede Sin el postconstruct Quiero ver Vamos a trabajar esto Lo guardamos Volvemos a intentar nuevamente No quiere llenar el cómodo Vamos a ver Ya me está valiendo chonga Nuestro cariño Creo que es la forma en que lo estamos llamando Es que es value el que tendría que utilizar Ese es el problema Si es value Y por eso es que no lo está renderizando No es item value Sino que es value A seca En todos Y ese es el que es mi problema ahorita Vale Provemos nuevamente Ahí está De los días hasta el 31 De los meses Hasta el 12 Y el año de 1900 Hasta el 2012 Eso era Estábamos poniendo mal Entonces ahí ya tenemos Una interfaz gráfica básica Y ahora Este Pongamos acá En el Pongamos aquí En lo que es el output En el panel grid principal Este que tenemos acá Pongamos otro Un Un facet Vean Que tiene por nombre footer Para agregar el botoncito de guardar Aquí agregamos un 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 Que va a tener Como se llama Un Valor que va a tener Es Guardar Y Va a ser un Action list En el que va a utilizar Que está siempre en el Aluno bin Y que se llama Guardar Creo que era Información Y Vamos a decirle que Actualize En el que va a dar Ah Buenas La 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 Miren me va a funcionar, entonces ya vengo yo acá, el precio, ya está, entonces si no pongo nada y lo doy guardar, me dice el carnet requerido, los nombres son requeridos y los apellidos son requeridos, entonces le digo carnet, que tendrían que ser 10 caracteres, 2, 4, 6, 8, 10, aquí le pongo, como se llama, Juan, vean, y aquí digamos que solo con esa información ya se debería de poder guardar, ahí dice, se ingresó el alumno con el D13, entonces si revisamos acá, ya debería estar el alumno con el D13, le digo aquí 3, y le mando a ejecutar, le digo, se me dice igual, ok, y ahí está, es Juan Bosco, sin correo y sin fecha, y esa es la forma en que se hace el mantenimiento,